¿Qué pasa cuando el objetivo principal de nuestro ensayo polémico es negativo? ¿Qué pasa cuando el objetivo principal de nuestro ensayo polémico es negativo y si está por debajo diremos que el ensayo clínico ha sido exitoso, es positivo. Sin embargo, los ensayos clínicos suelen ser estudios complejos y este quizás es un análisis demasiado simplista para analizar lo que es la totalidad del ensayo polémico. Entonces hay otra mucha información que nos va a dar, otros muchos resultados que vamos a tener que tener en cuenta a la hora de realizar un análisis completo. En primer lugar, el valor de P. El valor de P no es una valla que tengamos que saltar y que a un lado tengamos relevancia estadística, al otro lado no. El valor de P ha de ser interpretado como un continuo, donde valores de P más pequeños indican una relevancia estadística mayor que valores de P más grande. Otro parámetro que nos puede ayudar a evaluar un ensayo clínico es el intervalo de confianza. Este intervalo nos va a dar el rango de incertidumbre que tenemos alrededor del valor estimado de eficacia de nuestro medicamento. Luego además, para hacer el ensayo no solo podemos crear la variable primaria, tenemos otras muchas informaciones, otros muchos resultados que podemos incluir en el análisis, como pueden ser las variables secundarias que hayamos definido o el análisis de seguridad. Bueno, pues con todo esto de mente, ¿qué podemos hacer? Si tenemos un ensayo y resulta que nuestra P es mayor de 0,05, no tenemos relevancia estadística, nuestro objetivo principal del ensayo ha salido negativo. Bueno, lo primero que podemos hacer es buscar indicios de beneficio. Aunque no tengamos esa P estadísticamente significativa, puede ser que nuestro ensayo indique cosas que nos hagan pensar que hay cierto beneficio en nuestro tratamiento. Por ejemplo, el ensayo TORS, que evaluaba el salmeterol más propionato de fluticasona con placebo en enfermos con enfermedad pulmonar constructiva crónica, la variedad principal del ensayo era la muerte, por cualquier causa, y este ensayo no vio diferencias significativas entre un tratamiento y el placebo. Sin embargo, sí que se observó que había menos exacerbación de la enfermedad y que los pacientes presentaban un estado general de salud mucho mejor con el tratamiento. Otro ejemplo sería el ensayo SCOT. Aquí se comparaba el amlogripino con el atenolor en pacientes con hipertensión. La variable primaria del ensayo, que era el infarto de miocardio no fatal o la enfermedad cardíaca fatal, no alojó, no sabía ninguna diferencia en esta variable combinada primaria. Sin embargo, todas las variables secundarias observadas durante el ensayo, muerte por cualquier causa, por causas cardiovasculares, ictus o el desarrollo de diabetes, eran favorables al tratamiento. Otra consideración que tenemos que hacer, otra cuestión que debemos preguntarnos cuando nuestro ensayo es el negativo, es si tenía suficiente potencia estadística. Un error al calcular el tamaño muestral puede derivar en que incluso teniendo un tratamiento que puede ser efectivo, nosotros no lleguemos a tener suficiente potencia estadística para discernirlo, para discriminarlo de otro tratamiento, de un placebo. Esto sería el denominado error tipo 2 que habló el doctor Ignacio Galicia unas píldoras atrás. Y es lo que podríamos ver en este ejemplo que voy a poner ahora, con el visopropor, el ensayo CIVIS, se probó en pacientes con insuficiencia cardíaca sistólica y la variable que se estudió fue la muerte por cualquier causa. En el primer ensayo con 621 pacientes no se observó ninguna diferencia significativa entre el tratamiento y el placebo. Sin embargo, quedaron ciertas dudas por este estudio y se repitió con 2.647 pacientes y aquí se observó un descenso del 34% en la mortalidad. Un descenso que era estadísticamente significativo. Otro parámetro que tenemos que ver, otra pregunta que podemos hacernos es si la población del estudio que hemos escogido ha sido la correcta o un tratamiento puede ser eficaz en la población del estudio pero totalmente ineficaz en otra población. ¿Cómo ocurrió con la ibabradina? Se realizaban dos estudios en una población de pacientes con enfermedad coronaria estable en los que la variable primaria era muerte cardiovascular, hospitalización por insuficiencia cardíaca. Ninguno de estos dos estudios arrojó resultados positivos para la ibabradina. Sin embargo, se realizó un tercer estudio en el que la población de estudio eran enfermos con insuficiencia cardíaca crónica. En este estudio se observó un 26% de descenso en estas variables estudiadas y con una significancia estadística bastante elevada, una P bastante baja como puedes ver. También puede ser que a la hora de diseñar nuestro estudio hayamos cometido errores, nos hayamos equivocado a la hora de definir los objetivos del estudio, las variables que vamos a estudiar. Este ejemplo bastante significativo en este estudio, ProActive, se probó la pioglitazona en enfermos de diabetes tipo 2 frente a placebo. Para realizar este ensayo se diseñó un estudio en el que la variable primaria era una variable combinada en la que estudiaban todos estos eventos, muerte, impacto, ictus, síndrome coronario agudo, cirugía endovascular y amputación. En la rama de tratamiento con pioglitazona se vieron 514 eventos y en el placebo 572, pero no había diferencias estadísticamente significativas. Sin embargo, si la variable principal combinada hubiera sido solo muerte, impacto o ictus, habría habido 301 eventos con la pioglitazona, 358 con el placebo y aquí sí que habría habido unas diferencias estadísticamente significativas. También podemos preguntarnos si es probable que realizando análisis alternativos veamos una diferencia y nuestro ensayo llegue a ser positivo. Por ejemplo, se puede hacer un ajuste por covariables. Un ajuste por covariables que siempre puede ser beneficioso cuando realizamos un ensayo ya que nos da potencia estadística, unas covariables que deben estar relacionadas estrechamente con nuestra variable primaria del estudio. Sin embargo, cuando realizamos este ensayo, cuando estas variables no están definidas previamente en el protocolo de este estudio, los hallazgos que podamos obtener de este análisis pueden parecer interesados o que hemos estado buscando precisamente estos resultados que hemos encontrado. Otro análisis alternativo en el que podemos pensar es cambiar la población del estudio. La población que ya está incluida en el estudio. Puede haber diferentes poblaciones dentro de este estudio. La población que es por intención de tratar, por tratamiento y por protocolo. Generalmente se utiliza la primera. Cuando queremos comparar dos tratamientos, utilizamos la población por intención de tratar. Sin embargo, esta población, al utilizar esta población cuando tenemos desviaciones al protocolo o falta de adherencia o pacientes que cambian de una rama de protocolo a otra, podemos estar menosvalorando el efecto que tenemos en nuestro tratamiento. Por ello, esto se puede solucionar utilizando estos otros dos tipos de análisis por tratamiento y por protocolo. El problema que tienen estos dos análisis es que introducen sesgos de selección. Por lo tanto, no se suelen utilizar para realizar un análisis de eficiencia de un tratamiento, aunque pueden ser complementarios al análisis de intención de tratar cuando estamos intentando comparar los tratamientos. Por ejemplo, por tratamiento sí que puede ser un análisis válido cuando intentamos hacer un análisis de seguridad. Podemos hacer un análisis de eventos repetidos. Muchas veces realizamos un ensayo clínico y los eventos recogidos se recogen una vez. La vez que ocurre se recoge el evento y no nos tomamos la molestia o nos percatamos de si puede ser importante si ese evento se repite o cuántas veces se ha repetido después. Al realizar solo cuando se produce la primera vez un evento, lo que estamos haciendo también es perdiendo potencia estadística en nuestro ensayo y menosvalorando el efecto que pudieran tener algunos de los tratamientos que estamos probando. Otras consideraciones que podemos tener al realizar el análisis de nuestro ensayo es que hemos cometido errores en la posología, porque una dosis demasiado baja o una dosis demasiado agota puede llevarnos a errores, puede llevar a que el tratamiento sea ineficaz o a una exacerbación de los efectos secundarios. Ha habido deficiencias en la realización del ensayo, hemos cometido errores en el reclutamiento, hemos cometido errores en la administración del tratamiento, ha habido problemas de adherencia al protocolo o a la meditación. No hay inferioridad, si nosotros planteamos un ensayo de superioridad de un tratamiento frente a otro y nos da negativo, podemos luego a posteriori decir que ese tratamiento no es inferior. Generalmente no. Esto solo sería deseable si realmente nuestro tratamiento tuviera otras ventajas con respecto al tratamiento que estamos comparando, que fuera menos invasivo, tuviera menos efectos secundarios. Pero si no hemos preestablecido esta característica de no inferioridad antes de realizar el ensayo, generalmente esto nos puede servir como tener información para realizar otro ensayo, pero no suele ser adaptado para la aprobación de este medicamento. Analisis de subgrupos. ¿Podemos hacer un análisis de subgrupos? Suele ser deseable, sobre todo en ensayos grandes, analizar poblaciones dentro de la muestra que tenemos para ver el efecto dentro de esas distintas subpoblaciones, siempre que haya una justificación para hacer esas separaciones. Sin embargo, cuando tenemos un ensayo que ya el resultado es neutro o es negativo, realizar ensayos de subgrupos puede tener problemas, por todo llevarnos a tener conclusiones erróneas sobre nuestros resultados. Cuando tenemos en mente el resultado ensayo, el protocolo del ensayo es realmente un traje hecho a medida para nuestra hipótesis, para el ensayo que queremos realizar. Todos los análisis que hagamos a posteriori, que nos tenemos que hacer el protocolo, debemos tomarlos con suma cautela. Generalmente, cuando realizamos estas análisis, estas exploraciones de datos buscando algún tipo de relación que sea estadísticamente significativa, podemos estar cometiendo errores y podemos estar engañándonos a nosotros mismos con respecto a las conclusiones del ensayo que estamos haciendo. Como dice Ronald Dermeyer, valores de P espurios pueden surgir en grandes frecuencias cuando un investigador tiene la suficiente creatividad y una base de datos suficientemente grande. Os voy a poner un par de ejemplos. Este es de un ensayo que se hizo, un seguimiento de 24 años a más de 8000 pacientes, que demostró que la ingesta moderada de alcohol tenía un efecto protector que disminuía el riesgo de enfermedad coronaria. Cuando publicaron los datos, los autores quisieron poner un poco el foco en este tipo de prácticas que se pueden hacer, este análisis de subgrupos a posteriori, intentando buscar algún tipo de relación entre nuestros datos y algún grupo que pueda haber dentro de nuestra población. Y decidieron dividir a los grupos participantes por su signo de Zodíaco. Y parece ser en estos resultados que los nacidos bajo el signo de Capricornio y cáncer, pues pobres hombres, pues no disfrutan de ese efecto protector del riesgo moderado de alcohol, que evidentemente no tiene ningún sentido. Algo parecido hicieron en el ensayo ISIS-2, en el que demostraron que la aspirina podía tener un efecto beneficioso en pacientes con un infarto agudo de miocardio. Se demostró que la toma de la ingesta de aspirina reducía el riesgo de muerte. Pero además, una ISIS de post-op de subgrupos, porque la pobre gente que era Libra o Géminis, pues no estaba protegida por la aspirina cuando tenía un infarto agudo de miocardio. Y para acabar, voy a acabar con una frase que dijo Ronald Coase. Fue un abogado y un economista que recibió el premio Nobel de Economía en 1991 y dijo que si tú torturas un dato, el tiempo suficiente te va a confesar lo que tú quieras. Como conclusión es que la interpretación de los resultados de un ensayo clínico puede ser mucho más compleja que simplemente pararnos si tenemos una P mayor o menor que un 0,05. El resultado negativo no implica que un medicamento o la intervención que estemos mirándose en eficaz. Como he visto, hay muchas cosas que podemos analizar, otros que podemos reevaluar, otros ensayos que podemos hacer. Toda la credibilidad de los datos de un ensayo clínico se basa en un protocolo que tiene unas hipótesis preestablecidas que van a proteger a los investigadores de hacer unas conclusiones basadas en un análisis exploratorio de los datos. Por lo tanto, es esencial actuar con cautela cuando nosotros queremos evaluar los datos a posteriori de un ensayo clínico. ¿Qué opciones tenemos si no es negativo? Bueno, pues podemos tener otras muchas evidencias y podemos intentar declararlo como eficaz. Podemos analizar las causas del fallo y diseñar un nuevo estudio o aceptar que el tratamiento no es eficaz. Aún así, no deberíamos considerarlo nunca como un fracaso, porque si un ensayo clínico está bien diseñado, bien realizado y bien evaluado, pese a que no hayamos conseguido nuestro objetivo principal, lo cual siempre es una desgracia, siempre vamos a tener valiosa información científica que nos va a servir en un futuro. Esta es la bibliografía que he utilizado y muchas gracias a todos por los darles. Gracias. Gracias.